Y ya sabes cuál va a ser, ¿no? La del baloncito, ¿eh? Rodando... Claro, con esa templanza yo me quedo tranquilo. ¿La misma templanza para el partido del sábado? Pues esperemos que sí, o por lo menos que sea el mismo resultado. Luego ya como se ve el partido es lo de menos. Hay que poner en valor todo lo que cuesta llegar hasta aquí. Es que claro, viendo los datos del Real Madrid de las últimas temporadas, tres finales en cuatro temporadas, parece fácil, pero no lo es. Bueno, yo creo que demuestra un poco la línea que está siguiendo el equipo, que lleva todos estos últimos años a un grandísimo nivel, sabiendo competir, que eso es algo muy difícil y bueno, hay que valorar lo que estamos haciendo y bueno, el sábado pues acabar con la Champions. Le he preguntado a Cristiano que cómo se gana una final, me ha dicho marcando goles, él en su línea de delantero, pero claro, te pregunto a ti, ¿cómo se marcan los goles de una final? Bueno, yo creo que hay que hacer un partido muy bueno, un partido serio contra un gran rival y bueno, yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien, conseguiremos ganar el partido. La Juventus lo va a poner muy complicado, también viene lanzado vosotros, sensaciones del equipo en este primer entrenamiento. Los días de desconexión han venido muy bien, pero claro, os hemos visto a lo largo de toda la temporada como cohetes por esa gestión de vestuario de Zidane, ¿no? Sí, bueno, yo creo que toda la temporada el míster tuvo a los 24 jugadores muy enchufados, rindiendo un gran nivel, que eso es muy importante para todos y bueno, yo creo que el hecho de que ahora estamos en buena forma y ganando los partidos, pues hace que lleguemos con mucha confianza y con ganas de ganar. Fíjate en este monitor que tienes ahí, Lucas, porque claro, te he presentado con la imagen del baloncito, que la habrás visto muchas veces, pero yo creo que es un día especial para recordar ese momento. La imagen de Lucas Vázquez, ahí está, dirigiéndose al punto de penalti, como diciendo, esto lo marco yo, esto lo marco yo. Bueno, era el primer penalti, estaba con confianza para marcarlo y bueno, gracias a Dios, pues lo metí, si no hubiese sido diferente. Te digo una cosa, si no llegamos a los penaltis y ganamos antes, mejor, ¿eh? Por la salud de nuestros corazones. Yo creo que lo firmamos todos. Va a haber emoción, porque va a ser un partido complicado, pero... Es una final de la Champions siempre, pero qué sería sin la emoción. Eso es. Mira, esa es tu cámara, para darle o lanzarle un mensaje a los madridistas que nos están viendo ahora mismo en directo en Real Madrid Televisión. Venga, utiliza la templanza del balón para dirigirte a la cámara. Bueno, decirle que vamos a preparar esta semana al máximo para hacer un gran partido el sábado y poder celebrar todos juntos esta Champions tan deseada por todos. Y a la Madrid. Gracias, Lucas.